La Sared tiene miles de pisos con ocupas y luego tiene lo que se llama mucha superficie urbanizable que habrá que urbanizar. Entonces, si los votantes se creen que van a tener pisos como lo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, pues nada más lejos de la realidad. Aparte que no hay que olvidar otra cuestión, que quien está ahora mismo gestionando y quien va a gestionar esos alquileres por decisión directa del gobierno de Pedro Sánchez son los propios fondos buitre, porque las gestoras del Saeb son fondos buitre. Además, esa asignación se hizo sin concurso público, asignación directa cuando ya el Estado tenía la mayoría. En resumen, los activos que tiene son inservibles, miles de ocupados, miles de pisos destrozados y promociones inacabadas y mucha superficie en la que se supone que alguien va a tener que invertir para rentabilizar eso. Entonces, ha vuelto a sacarse un nuevo conejo de la chistera, el señor Pedro Sánchez, porque realmente lo plantea como una especie de agencia inmobiliaria de capital público, pero no es así. Ahora mismo el Saeb es una ruina de 35.000 millones de euros. Vamos a ver, el Saeb cuando se creó en el 2012 se creó bajo indicaciones de la Unión Europea y con un mandato de liquidar los activos tóxicos. Activo tóxico significa desde la vivienda acabada hasta la superficie y ahí pasando por distintos grados. Fue una estafa nacional porque fueron sobrevalorados, muy por encima del valor de mercado. Ahí esa es otra de las cuestiones. ¿Y qué ha hecho el Saeb? Pues ha especulado. Se la ha vendido a los fondos buitre, lo mejor, y ha hecho una gestión nefasta, a diferencia del Nama irlandés. Ha sido amortizada la deuda, no ha supuesto ningún coste para el erario público irlandés y además ahora mismo hacen promociones de viviendas sociales. A la diferencia entre unos gestores profesionales y otros por los que ha habido en España con el PP y el PSOE, pues han hecho una gestión absolutamente opaca, nada transparente. Había un chiste que decía que tú le pedías al Saeb un ático en Ibiza, por ejemplo, y a los años te ofrecían una nave industrial en Cuenca. O sea, la gestión ha sido para sus amiguetes y fundamentalmente los fondos buitre, que son los que mandan en este gobierno, bueno, y en todos los que ha habido en España desde el 2012, incluido a Rajoy. Gracias por ver el video.